Hola, yo soy Azahara. Bueno, en el vídeo de ahí, como he visto, aquí abajo en el título os traigo otro vlog más. Y ahora sí un poco bajito porque ya es la una y pico de la mañana. ¿Estás grabando ahora? Sí. Porque hoy he salido de noche, bueno, esta mañana he salido de noche, he dormido, después he comido, he ido al gimnasio y he ido al dentista que me quiten la mula de juicio. Bueno, por eso tengo esta cara de hámster. Me vale muchísimo. Me he tomado un elantium a las 9 o así y me ha puesto el odontólogo que cada 4 horas me lo puedo tomar así que me lo tomaré otra hora para dormir. Tengo que dormir incorporada que no sé cómo lo voy a hacer porque encima yo para dormir tengo que dormir tumbada si no lo puedo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, me ha llegado el teclado y el ratón. ¿Qué me lo pedí? Me pedí el teclado y el ratón. Hablo así un poco raro porque no puedo mover la boca. Me pedí el teclado, este teclado y este ratón porque el que tenía antes, que ahora os lo enseño, es que lo dejo en la habitación de mi hermano. El ratón era muy pequeño y para editar la mano se te agarrota, no sé, es horrible. Y ya con el teclado porque el de las otras os lo voy a enseñar para que veáis la diferencia. Este es el ratón que como veis es más pequeño y suena más. Es de la marca HP que me lo compré cuando me compré el ordenador. Y este es el teclado que se ven también las teclas que son más gordas. Y suena más y eso. Además el ratón iba un poco mal. Además como que el ratón se pillaba y tal. Así que este es como más plano, como veis más grande y más. Y no suena, mirad. O sea, maravilloso. Y el teclado, las teclas son súper planitas que me encantan, la verdad. En plan, me encantan ese tipo de teclas. Uy, que le he dado. Y me gusta. Además me lo he cogido negro porque el blanco no me queda muy bueno. Ahora voy a desayunar y después tengo revisión. Que fui ayer y me dieron cita para hoy para ver qué tal iba y tal. He tomado ya las medicinas, como habéis visto. Y después editaré. Que tengo el vídeo, de lo mejor, todavía pendiente para editar. Pero es que no me ha dado tiempo. Así que a ver si lo termino hoy porque encima es larguísimo. Bueno, he ido al dentista para la revisión y me han dicho que está todo bien de momento. Que la semana que viene voy a ver qué tal y si está todo bien me quita los puntos. Y nada, ahora me estoy comiendo un potito de frutas. Porque ayer fui a la hora más porque dije voy a comprar algo para comer que no sea consistente, ¿sabes? Para poder comer. Y compré potitos. Y están muy buenos, ¿eh? A mí los de frutas son mis favoritos. Y eso, ahora os habéis sacado el perro también. He ido a comprar pilas para el teclado y eso. Y ya está, hoy estoy comiendo bien esto y ahora después editaré. Y esta tarde a lo mejor voy a un centro comercial con mi hermano. Que vamos a mirar regalos de Navidad. Y eso. De verdad, tengo la cara como deforme. Pero es horrible. No me duele mucho. Me duele como aquí al tocarme un poco. En plan, al tocarme. Solo me toco despacito y me molesta. Pero me he tomado el anti-humidal y estoy mejor. En plan... Estoy... En plan, no me duele mucho. O sea, lo noto que está inflamado y no puedo abrir la boca y tal. Pero no me duele como tal. Estamos en la abadía de Toledo. Dando una vueltecita. Con mi mascarilla no se me... Hay mucho aire, no sé si me escuchan. Bueno, ya he pecado. Hemos comprado en el Mediamar una cámara que era de Outlet. Que costaba... Es una Nikon. La Nikon Cop... A900. A900. Y con pantalla abatible me ha costado 274 pavos. Porque había descuento. Estaba a 299. Pero por el descuento, 274. Y antes costaba... 460... 450 o algo así. Y... Es la de exposición. Pero tiene seguro. 3 años de garantía. Y te vienen a recoger, si se rompe a casa, la cámara. Así que... Una maravilla. He pecado. Así que... Los clips cuando llegan a casa serán con la cámara. Y ahora... Estamos yendo al Pinky. Porque hemos ido aquí a buscar los jerseys navideños. Creo que... Ah, el C y A. Podemos mirar también. Que está allí. Y vamos a mirar... Hay mucho aire. No sé si me escuchará. Vamos a mirar los jerseys navideños. Y no sé dónde está... Vamos a entrar allí. A ver si está aquí el... El Pinky. No sé si me escuchará. El Pinky. Bueno... Hemos ido a Alta Cobel. Eh... Y he dicho... Bueno, voy a cogerme unas patatas. A ver si me las puedo masticar un poquito despacio. Yo tonta de mí. Parezco tonta. Me operaron ayer. La muela del juicio. Me pienso que ya llevo un mes o así. Pero no. Por la verdad se puede comer Porque yo he empezado a comer un poquito Y fatal Porque me doy un montón al mover la boca Por eso ahora mismo hablando Pues no la muevo casi Así que lo único que he hecho es beber el Coca-Cola Y mi hermano se ha zampado un burrito Crunchy one Y eso Y eso ya no vamos a ir Se me está empañando el coche Así que voy a arrancarlo ya Voy a ponerme bien Que me he echado el asiento por atrás Y no vamos a ir Bueno voy a abrir la cámara Esto lo voy a guardar En la carpeta Viene aquí Y pone aquí expo Que es la Coldpix A900 Vienen primero las instrucciones Estoy haciendo un unboxing Que yo también lo usaré Si oís una pelota Esta es mi perro Y... Ta-ta-ta-chan Ta-chan Pero la noticia Desinfecta la una Bueno sí Creo que estaba el trapo muy limpio Bueno es esta de aquí A ver yo creo que se ve en los dos sitios Que es esta de aquí Que tiene la pantalla abatible Así Y también hace esto Que no sé muy... Ah, a ver ¿Es que lo he dejado? No, no, no Es para... Yo que sé Que ponerlo así Me imagino Yo que sé Vale Tiene la pantalla abatible así Ay y ese como muy grande Es que mira Compárala con esta Cuidado eh Que si Depende de cómo se escuche Bueno esta es la batería Mmm Ah, sí Te encontré en milagros No, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me voy a poner los dientes, que me los he guitado. Me voy a enjuagar la boca y voy a ponerme un poco de hielo y ya a descansar. Ya he envuelto las cosas en... Ya he envuelto, vamos, los regalos. Y eso, y voy a recoger un poco eso. Que ya el vlog más uno ya lo he subido para el domingo. Que bueno, vosotros ya lo habréis visto. Pero bueno. ¡Ay, mi chico! Vaya, voy a tomar la habitación ahora mismo. ¡Qué pereza! Vaya, voy a tomar la habitación. Vaya, voy a tomar la habitación. Bueno, son las 4 menos cuarto. No sé si lo veis ahí bien. Las 4 menos cuarto. Y ya he comido, he comido albóndigas con patatas fritas y he de decir que he podido comer bien. Ayer ya me visteis que no pude comerme las patatas del Taco Bell porque digo, al ser blanditas igual me las puedo comer. Pero al final no pude. Pero hoy ya sí. Hoy ya he podido masticar. Las albóndigas estaban blanditas y las patatas también. Así que, masticando por el otro lado, pues me las he comido bastante bien y me han sentado de lujo. Porque tenía un hambre, muchísima hambre. ¡Suscríbete! 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 Bueno, yo lo que hago es enchufo la lámpara porque viene solo como un pendrive. Y entonces le puse una cabeza de esas para el enchufe. Lo pongo por ahí detrás y pongo aquí. ¿Veis? Va con sensor. La lámpara. O sea, me pongo esto que es como un salvamestas de estos. Y aquí tengo pues todos los pintauñas, limas, etc. Así que eso, lo que hago es elegir de qué color me pintar las uñas, que todo yo no lo sé. Y eso. Y no sé por qué ahora el hambre que esté no me va. No entiendo. Porque de repente se ha quedado ahí pillado y no sé por qué no va. No entiendo nada. No entiendo nada. he planteado las uñas, de esta mano la otra todavía no las he terminado, mirad que perlitas me he puesto ahí en forma de colorecilla, no enfoca pero bueno, ahí se ven más o menos. Me las he pintado rojas con el pintaguñas normal de mi mercadona y echando la base y el top coat y parece que se han quedado bien. Ahora me voy a hacer la otra mano y como me he puesto las florecillas es porque en lo de Amazon también viene esto de perlitas y me los he puesto aquí, así como la forma y mientras me las pinto, luego ya me las sujeto solo con el top coat en plan, me echo el top coat, las pongo, lo meto en la lámpara y ya se quedan fijas, no se mueven ni nada, no hace falta ni pegamento así que han quedado muy chulas, me gusta. Y ahora me voy a duchar, que ya toca porque tengo unos pelos que es que, en serio, me lavo el pelo cada dos días y se me ensucia muchísimo, no sé, no sé por qué me pasa esto, pero bueno. Uy, que estaba viendo un vlog más de los coquetes. Y eso, voy a ducharme y ya está. Luego nos vemos. ¿Os gustan? Si os gustan, dejádmelo en los comentarios. Mirad el arbolito de Navidad, para verlo hecho con la izquierda, ha quedado bastante bien, eh. Bueno, cuando te quites de pillarte, ay, ay. Bueno, como habéis visto, estaba haciendo videollamada con mi amiga Andrea y ya me he duchado, me he echado los productos que me he hecho. Y eso, voy a editar este mismo vlog más, porque como la semana que viene duro solo un día, porque ya empiezo como así, creo de Navidad y tal, pues... Pues eso, voy a ver si lo puedo ir editando para... para que no... y luego no tener que estar editándolo y que tarde mucho tiempo, así que eso voy a hacer. Y aquí estoy ya con el Filmora, que yo edito con Filmora, y eso. Cuando te dejas tener detención del arranque, es el Wild Ride, que es en donde el móvil. Saluda a mi vlog más. Hola. 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 Y yo. Y yo. La flor. La flor. La flor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.